Yeah Cuando iba a la recreativa solo medía medio metro Me tenía que levantar hasta los putos botones Voy andando y me doy cuenta de que estoy en Midgar Salto como Super Mario montando a un Yoshi en su isla Rápido como Sonic, sí, quiloso cual Solid Snake Nadie me cose el pico como Aipenot Wall Odyssey Me deslizo entre edificios como Parker Soy como Bruce Wayne en la oscuridad de los parques Simular que soy Michael Schofield En cuanto a inteligencia traigo el sarcasmo de House Y de Sawyer la indiferencia Llevo el casco azul de Mega Man Soy invencible como en Mario Kart Cojo una caja y me vuelvo invisible Esquivo bombas como Bomberman y YoYo's Puzzle Park Mordo los cedos con Tombis, soy un zombie en Thiller Bark Llego con los de Christ Bandicoot, consigo el Bonus Tates Con Marcus me cargo a los Locus, ya lo veis En God of War siembro el caos con Kratos Con Raskel y la plana espectral de Legacy of Kind De inmediato, corto la nada, cual rono Hago mis tres, seré tu fin Roba Lupin, conseguí el One Pin Muy buenos días, tardes, noches A la hora a la que vean este video ¿Cómo me les va? Ya hace tiempo que no me comunico con ustedes Básicamente hace una semana Desde que no nos comunicamos todos nosotros He estado muy ocupado Entre ellos creando a esta majestuosidad A esta belleza Que ustedes pueden... No, no la pueden contemplar desde aquí, ¿verdad? Por favor, que alguien me muestre una fotografía del dibujo Aquí, aquí, aquí donde estoy mostrando Bien, ¿lo pueden ver? Bueno, a esta hermosa belleza Que me llevo una semana a trabajarlo Debo aclararles que soy un novato En eso de mezclar diferentes tipos de pintura O sea, diferentes tipos de arte Porque mezcle el dibujo de pintura Con el dibujo de cinta Con el dibujo a lápiz De hecho, ustedes pueden ver todo el proceso de nuestro TikTok Porque sí, señores, finalmente Después de una semana de trabajo Felino Artístico tiene TikTok Bueno, aquí abajo en la descripción Les colocaré la dirección de nuestro TikTok Para que nos busquen, nos sigan Y los que nos siguen en TikTok Por favor, no olviden suscribirse aquí También en nuestro Instagram Seguirnos aquí también Prácticamente Felino Artístico se está volviendo a olvidar Primero hablar de a mí Después fue el YouTube Después fue el Instagram Y ahora el TikTok En fin Ya aclarado todo el detalle Hoy les vengo a presentarles con mi Después de varios meses Largos meses de espera Finalmente Finalmente me llegó el nuevo equipo Con el que voy a empezar a grabar de ahora en adelante Me voy a tener que deshacer Este tripod En el que ustedes me están bien Pueden verme en este preciso momento Ya se los mostraré en más detalle Y ya tendré tiempo para enterrarlo Como es debidamente Como todo buen soldado Que prestó sus servicios Desde el año 2017 En el que nació este canal En fin Ahora que alguien por favor Que me lance el equipo nuevo Que nos llegó Ah En el que voy a chascar Y me voy a aparecer al equipo Así Voila ¿No es hermoso? Me encanta Claro que por lo menos Solo necesito una caja Vamos a ver No entiendo una caja tan grande Tomando en cuenta Que yo lo que pedí fue un trípode Yo me imaginaría la caja más delgadita Pero antes que nada Esta máscara no es la indicada Para revisar Algo de semejante Semejante ¿Cómo decirlo? Semejante delicadeza Voy a utilizar mejor La máscara que utilice Para crear esta belleza ¿Cascamos? Mucho mejor Un traje más adecuado Para abrir esta caja Ah, pero antes Otra vez Mucho mejor Es que empieza a hacer calor aquí Y esto que tomen en cuenta Que van a ser las 7 de la noche Bueno, abramosla Como es debido ¿Por qué la caja tan grande? Se siente tan limpia Vamos a ver A ver Debí pensar en utilizar Este tipo de máscaras Más a menudo, ¿no? Las máscaras que tengo Esta y la de Toby Son las más frescas que te llevo Porque la última Te confío Y no debí colocar el aluminio No debí ponerle aluminio Es la más caliente que tengo Pero, hey Me sirve para hacerme Masajes de sauna Tanta caja Solamente para esto Se ve elegante Ay, ojalá mi teléfono Mi llamado Huawei Fuera más elegante Como el teléfono de la caja Sí Ah, esto me hace llegar a pensar Notarán que me deshice Las luces navideñas que ahí Bueno, tuvimos un pequeño incidente Con los datos En las que las luces navideñas Se averiaron Pero ya no las vi necesarias Porque ahora tenemos esto Vamos a ver Qué patrones de luces Les podemos poner Para colocar un tema Mucho más navideño Espero Al fin Sí Con esto Finalmente les podré cumplir Lo que tanto les llevo Prometiendo desde hace meses Grabar el speed drawing De Deku y Bakugou Que ustedes botaron En el arcamino Al fin Pero bueno Uy, uy, uy Si esto es Un bombillo Entonces tiene que ser frágil Cuidado Le tenemos esto por aquí Guardé lo mejor Para el final Abrirlo será un poquito Complicado Así que mejor Recortemos esta parte Bien Estamos de vuelta Estamos de vuelta Estamos de vuelta Finalmente se le quitó Todo el seguro Tanta ciencia Nomás para esto Yo me lo imaginaba Más grande No Yo me lo imaginaba Más grande Ahora falta La manera De instalar Esto En esto Ustedes no tienen Por qué aburrirse Viendo cómo instalamos Todo esto Así que cortemos Esta escena Por favor En serio Córtala 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 Y en la siguiente Ya les mostraremos El sistema armado Ya estamos de nuevo Ya estamos de nuevo aquí Ya finalmente Terminamos de instalar todo Mi cámara Ahora se va a acostar Así que Voy a tener que terminar El video yo solo Pero por suerte Ya finalmente Terminamos de instalar todo Y ahora sí Se ve más presentable Ahora El botón de encendido De acuerdo Sí funciona Sí funciona Sí funciona Este botón de modo ¿Para qué sigue? Oh Oh ya caigo A ver este Y este Eh Y este era el modo El modo de navidad Claro que esto No me parece el color De un arco iris Pero funciona Bueno Ya que finalmente Todo esto está instalado Finalmente vamos a probar La majestuosidad Pam Para 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 pam Ok Ok Tenemos un pequeño inconveniente aquí Esto Como se Instala A ver Ok Mi disculpo antes Por el corte anterior Es que les piché Eh Pausar sin querer De Oh perdón Les piché detener sin querer Pero no importa No soy muy nuevo Con este tipo de cosas Pero este nuevo equipo Me encanta Y ahora Vamos a ver Cómo se encuentra El efecto de las luces Cuando oprimo el botón Wow Me gusta A ver acá No Saben Este azul sal Este me gusta un poco Pero el rojo Me gusta más Vamos a apagarlo ¿Les parece? Porque se nota demasiado Mis ojos Y yo no quiero Que en todos los videos Se estén mirando mis ojos A veces me gusta Ocultarlos bastante Por lo tanto Voy a utilizar la idea Del farol detrás del trípode Para como No sé Videos de Halloween O cuando llegue 25 de diciembre O llegue 31 de diciembre Para esas festividades Voy a ocultar esa lámpara Si quiero encontrar algún uso Y sobre todo Para el mayor uso Que empiezo a utilizar esa lámpara Es para los tiktoks Estén pendientes De nuestros tiktoks Porque el felino artístico Viene a lo grande Bueno Ahora Ya para finalizar este video Nos vamos a despedir De un valiente De un gran valiente Que estuvo aquí Este valiente ¡Ay! Este valiente Que ven acá Estuvo con nosotros En las buenas Y en las malas Desde que nació el canal A decir verdad Si bien Yo no soy muy bueno Dirigiendo Yo no soy muy bueno Grabando Editando O dirigiendo videos Soy un buen ingeniero Y además Soy un buen artista Lo mismo lo construí Diseñé y construido por mí Mi colega Siempre supo Cómo manejarlo De los pies a la cabeza Esa parte de ahí Es el soporte Cuando lo construí La primera vez Que lo construí Ya por ahí En el año 2017 Le había echado tierra Toneradas de tierra Con una vara De palo de escoba Que ya no necesitábamos Sin embargo La tierra con el tiempo Consumió la madera Del palo de escoba Y la pudrió Haciendo que Se partiera en dos Por lo tanto La tierra Era La tierra Era completamente Un mal material Por lo que tuvimos Que dañar ese trípode Entonces lo reemplazamos Por piedras Lo cual nos duró Desde finales de 2017 Hasta aquí Finales de 2020 Un valiente Recorremos 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 Vamos a hacer un acercamiento A ver A ver A ver Vamos aquí Eso es Así 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 Esta de acá Esta de acá Está bien Levantemos un poco La mirada Muy bien Esta de acá De esta manera Él hacía para grabar Los videos De arriba Abajo De abajo Arriba Lamentablemente Esta trípode Era demasiado Como decirlo Primitivo Por lo tanto No nos servía Para grabar Speed Dragons En la mesa No se doblaba Como lo puede hacer Este No Y no teníamos Manera O no nos ingeniamos La forma De instalar el teléfono De tal manera Que apuntara Hacia abajo Para que pudiera Apuntar a las mesas A la hora De hacer nuestros dibujos Y ahora Llegaba Mi parte favorita ¿Sabes qué? Ahora que tenemos Lo que nos vamos a hacer De esta valiente Creo que puedo acercárselos Más Más adelante Alejémonos Nos Amputamos Nos Apuntamos A directamente Acá Por aquí Era donde se colocaba El teléfono Antes pues Utilizábamos Mi Samsung Pero Esa ya se me quemó Hace mucho tiempo Por lo que La ranura Quedó bastante grande La hice para el tamaño Del Samsung Galaxy Tab S6 Y ahora Manejamos un Huawei modelo 2018 Por lo que La ranura Era mucho más pequeña Cupo con mayor facilidad Este pañuelito Que le coloqué acá Y la cinta En máscara Que le coloqué alrededor Era para que la pantalla No se rayara Pero como esta Tiene protector de pantalla Y tiene antiespía Prácticamente Está protegida Ante los rayones Así de nomás La O Y para finalizar Le puse Dos partes gruesas Tanto aquí arriba Como en la parte de acá De esta manera Podíamos detener El trípode En puntos clave Puntos clave Para poder Seguir grabando videos Con este trípode Tan primitivo Diseñado Con prácticamente Objetos reciclados Bueno Que ya se basa Un par de escoba Piedras de río Etcétera Logramos darle vida A más de Cien Ok Ok Estoy exagerando un poco A más de cincuenta videos Durante los últimos Cuatro años Este valiente Nos acompañó En las buenas Y en las malas Durante cuatro años Y ahora Nos vamos a deshacer De él Lo siento mi amigo Sale lo viejo Y entra lo nuevo Y siendo más Voy a tener equivocado Un color de tristeza Un color de tristeza ¿Qué tal Este? El rojo No El rojo No significa tristeza Vamos a ver ¿Qué tal Este? Arco gris Tampoco Wow Ok Poco a poco Le iré descubriendo Más funciones A esta cosa Por el momento Ya pues Si les gusta el video Denle like Uh Esperen Ya Dejera Movamos esto para acá Movamos esto para acá Movamos esto para acá Eso es Ahora que me acuerdo No hay que hacer mucho No hay que hacer mucho ruido Porque mi camarógrafo Ya se acostó Si les gusta el video Denle like Si no les gusta el video También denle like Suscríbanse Dale click a la campanilla Para recibir notificaciones Cuando subimos un nuevo video Y Síganos en Instagram También en Arte a mí No olvides Vernos en nuestra fanpage Y lo más importante Ver nuestro tiktok Si no más Bye Josic Don't Sonar Es juzgar la pena Deshidratar Todo el miedo Que hay en ti Ves fricul Joder Tristeza para poder ser